¿Quieres tener las camisetas de tus equipos preferidos? Sirten93 es tu tienda online donde podrás conseguirlas a un precio irresistible y recuerda que usando nuestro código GAMERTEAM te beneficiarás de un 5% de descuento su página web y twitter en la descripción anímate a hacer tus compras con nuestro código de descuento y de paso apoyar al canal Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con Argentinos Junior serie que empezamos allá cuando comenzó el Fútbol Manager 2019 y que como ya sabéis del capítulo anterior hemos sido recientemente destituidos dejamos pasar un poco el tiempo y bueno pues recibimos una oferta de un equipo de la MLS para irnos a Estados Unidos a entrenar el equipo más concretamente es Los Ángeles Fútbol Club y bueno pues dejé en vuestras manos a través de una votación que vosotros decidierais lo que hacer con esta partida y bueno pues al final por una clara mayoría pues decidisteis que nos fuéramos a entrenar a la MLS con Los Ángeles Fútbol Club así que bueno eso es lo que vamos a hacer la verdad es que es la primera vez desde que llevo jugando al Fútbol Manager que voy a entrenar en la MLS así que no sé nada sobre la MLS no sé ni cómo va sí que sé algunos equipos que están pero bueno las reglas no tengo ni idea pero bueno tendremos que echarle un vistazo con paciencia y aclimatarnos a lo que es la MLS también estuve hablando con un compañero de un grupo de Whatsapp que tenemos de Fútbol Manager y bueno pues ya me dijo que me iría dando unos pequeños consejos ya que él controla más la MLS que nosotros y bueno pues aceptaré un poquito los consejos que me vaya dando él porque como os he dicho yo no tengo ni zorra idea de cómo va la MLS pero creo que puede ser un reto bastante interesante y creo que de momento hace tiempo que no veo en Youtube una partida en la MLS en el Fútbol Manager que alguno la esté jugando sin subirla a Youtube ya he visto algunos pero en Youtube creo que todavía no he visto ninguna partida en la MLS así que bueno hacemos alguna cosa alguna cosa nueva y que no se ve y que no se ve mucho y bueno pues antes de aceptar lo que es el contrato con Los Ángeles y irnos a ver la plantilla que vamos a tener cómo está el club en qué momento de la temporada está y esas cositas que nos van a servir de ayuda pues lo que voy a hacer es para que veáis que no hay ni trampa ni cartón y que no he elegido lo que a mí me ha dado la gana de la votación pues os voy a poner de fondo la votación una votación que como veis ha habido un total de 64 votos desde aquí daros las gracias a todos los que os habéis molestado en votar como veis la opción de seguir con la partida e irnos a Los Ángeles ha recibido 38 votos luego está la opción con 20 votos de seguir la partida rechazar la oferta de Los Ángeles y seguir buscando equipo y únicamente con 6 votos la opción de que dejáramos la partida y empezáramos una partida de 0 con Chivas yo realmente cuando puse la votación si me hubieran dado a EGEIR yo hubiera pensado que hubierais elegido dejar la partida y empezar una con Chivas pero bueno al final os ha gustado más la opción de irnos a entrenar a la MLS y bueno pues esa es la decisión que vosotros habéis tomado y el camino que voy a tomar yo con esta partida y bueno pues aquí tenemos os voy a recordar un poquito el contrato que nos ofreció Los Ángeles Fútbol Club que como veis el contrato es inmediato o sea nos vamos a ir ahora mismo en cuanto aceptemos el contrato nos vamos a ir ya a Estados Unidos y a entrenar a Los Ángeles la duración del contrato va a ser hasta diciembre del 2022 estamos a 1 de junio del 2021 o sea vamos a tener un año y medio más o menos de contrato con un sueldo de 778.000 euros al año luego vamos a tener un presupuesto para fichajes de un poquito más de 22 millones un presupuesto para sueldos de cerca de 32 millones al año no vamos a tener ninguna filosofía ninguna petición a la directiva la promesa que tenemos acordada es la de mantener en el club al director deportivo Luis Gómez y bueno pues en cambios de empleados no tenemos nada así que visto el contrato aunque ya os lo expliqué un poquito en el capítulo anterior pues lo que vamos a hacer va a ser cerrar el acuerdo y bueno pues aquí como veis Los Ángeles Fútbol Club te ofrece un contrato de dos años a ración de 778.000 euros al año para que ocupes el puesto de manager en el Bank of California Stadium y bueno pues vemos que la oferta de trabajo ha sido aceptada así que ahora lo único que nos queda es coger el avión irnos hasta Estados Unidos y plantarnos en las oficinas de Los Ángeles Fútbol Club que va a ser a partir de ahora nuestro nuevo club y nada pues ya estamos aquí en Estados Unidos en las oficinas de Los Ángeles Fútbol Club donde nos van a dar la bienvenida aquí nos dice que Los Ángeles Fútbol Club han contratado a TIN como manager nos vamos a dar nos dan la bienvenida a Los Ángeles Fútbol Club así que vamos a asistir a la reunión tanto con el presidente como con el segundo entrenador bueno vamos a empezar la reunión con el presidente que nuestro presidente bueno el propietario del club es la River nos dice hola gamer bienvenido a Los Ángeles Fútbol Club me gustaría tomar unos minutos de tu tiempo para darte la bienvenida al club antes de dar paso a tu segundo entrenador que quiere hablar contigo sobre las responsabilidades de tus empleados aprovecho la ocasión para garantizarte que tienes todo el apoyo de la directiva y que no te habríamos contratado si no pensáramos que eres la persona adecuada para sacar adelante el club vale le voy a decir que genial que comencemos con la reunión tal vez Los Ángeles Fútbol Club sea un club bastante reciente pero puedo enviarte un pequeño resumen de nuestra historia a tu buzón si quieres creo que sería bueno que el manager mostre el interés en el club que representa me parece una gran idea me encantaría aprender más cosas del club es algo tradicional dar una rueda de prensa cuando se contrata un nuevo manager quieres que organicemos una para el próximo día si creo que sería bueno para mí hablar con los periodistas y dar una oportunidad a la afición para verme en acción vale aquí terminaría la reunión con el propietario nos dice que gracias por responder a mis preguntas ahora voy a pasar el relevo de la reunión a tu segundo entrenador que tiene algunas cosas de las que hablaré contigo para finalizar el club tiene muchas responsabilidades que pueden ser encargadas a otros miembros del cuerpo técnico ten la libertad de ajustar las responsabilidades de los técnicos del club como quieras muy bien gracias de nuevo por la presentación al club espero tener una larga y exitosa etapa en Los Ángeles Fútbol Club y bueno pues aquí tenemos al segundo entrenador que es Efra Musay hola gamer soy Efra Musay tu segundo entrenador tengo algunas preguntas que hacerte sobre cómo llevar el día a día del equipo he escrito un informe para ti sobre el equipo ¿quieres que te lo envíe? si por favor sería genial ver un resumen y tener una segunda opinión con respecto a la plantilla actual todo lo que vayamos conociendo de los demás de los demás empleados sobre el club nos va a venir muy bien ¿quieres que te organice una reunión con el resto de tu cuerpo técnico donde podrás discutir la situación actual del club y sugerir lo que creas permanente? pues sí creo que sería muy beneficioso para mí reunirme con mi cuerpo técnico ya os he dicho que todo lo que vayamos aprendiendo de los empleados sobre el club va a ser importante ¿querrías que te hiciera un informe sobre los jugadores cuyos contratos finalizan en los próximos dos meses? sí creo que sería interesante y te gustaría que te ayudara con algunas de tareas en el club gracias por tu ayuda ya sé dónde encontrarte si necesito algo más porque luego lo de las responsabilidades lo pondremos nosotros fuera de cámara y bueno pues aquí termina la reunión nos dice el propietario que con esto concluye nuestra reunión ya sabes dónde nos puedes encontrar si quieres hablar de algo más así que bueno ya hemos hecho la reunión tanto con el presidente como con el segundo entrenador aquí vemos que tenemos obligaciones de fichajes me imagino que serán fichajes que van a venir en un futuro al equipo y vamos a ver cuáles son bueno pues mira quién tenemos que se va a venir al club a nada más y nada menos que Karim Benzema el jugador francés del Real Madrid ya tendrá una edad bueno de 33 años pero como veis sigue teniendo unos números increíbles así que va a ser una muy buena incorporación luego va a venir también Klaas Jan Huntedan otro viejo conocido jugador que viene del Aguias va a venir Dylan Guisi jugador del Estudiantes La Plata este jugador sí que no lo conozco casi nada y bueno pues luego Diego Estrada del Grecia Football Club que tampoco lo conozco los cuatro van a venir gratis y bueno pues van a venir el 6 del 7 del 2021 o sea van a venir dentro de poquito más de un mes porque si estamos a 1 de junio y vienen el 6 de junio pues dentro de un mes tendremos a estos cuatro jugadores en el equipo vamos a ver un poquito a Dylan Guisi y a Diego Estrada bueno Dylan Guisi es un jugador suizo de 30 años para jugar de defensa central la verdad es que tiene unos atributos bastante bastante buenos así que veremos el resultado que nos puede dar y luego pues Diego Estrada a ver este jugador pues un jugador costarricense de 32 años bueno para jugar de centro campista por el centro también puede jugar de media punta tanto por la derecha como por la izquierda los atributos que tiene tampoco es que sean gran cosa quitando técnica 16 talento 16 luego de determinaciones no anda nada mal de control tampoco anda nada mal y de pases tampoco es que ande nada mal pero bueno luego sí que luego sí que físicamente deja bastante bastante que desear pero bueno veremos a ver lo que nos puede aportar este jugador y bueno pues luego tres jugadores que vamos a mandar cedidos a otros equipos o bueno que ya están mandados cedidos porque son del 30 del 5 del 12 del 2 y del 12 del 2 o sea estos tres jugadores ya estaban cedidos antes de que nosotros cogiéramos al club bueno luego esto lo iremos lo iremos echando un vistazo fuera de cámaras para no para no liarnos tanto en el ahora en el capítulo de hoy lo de elegir capitán también lo elegiría fuera de cámaras vale allí tenemos un pequeño una pequeña introducción y bueno pues aquí tenemos la reunión con la prensa que esto sí que lo vamos a hacer ahora vale vamos a ver que nos comenta la prensa hola gamer cuál es tu primera impresión tras aceptar el trabajo en los ángeles fútbol club le voy a decir que estoy entusiasmado este es un gran club y tengo muchas ganas de empezar vale estás ilusionado ante la oportunidad de dirigir en Estados Unidos vale pues sí estoy mirando a ver si puedo trabajar en otro país vale si podemos hablar un momento sobre tu anterior trabajo todos sabemos que te echaron de Argentinos Junior estás de acuerdo con esa decisión bueno le voy a decir que puedo comprender por qué decidieron hacer ciertos cambios y que no guardo ningún rencor al final los resultados son los que manda y los resultados nos echaron de Argentinos has pasado muy poco tiempo alejado de los banquillos antes de ponerte al mando de los ángeles fútbol club ha sido esto una maniobra hecha conscientemente para asegurarte de que seguías en activo y le voy a decir que todo que creo que todo fue un asunto de estar en el sitio adecuado en el momento en el momento justo vale has tenido muy poco tiempo para preparar tu primer partido en el cargo ante el South en California cuánto puede incluir esto en las actuaciones del equipo vale le voy a decir esto que preferiría gastar tiempo en preparar el partido ya has tomado alguna decisión sobre tu cuerpo técnico vale le voy a decir que no espero que esto estuviera de la noche a la mañana hay que mirar un poquito todo lo que tenemos aterrizas en el club sustituyendo a James Rangel que no logró ningún éxito en el back california estadio crees que eres la persona adecuada para llevar a los ángeles fútbol club al siguiente nivel vale le voy a decir que espero que así sea y que es lo que más te atrajo del los ángeles fútbol club voy a decir que dirigir cualquier equipo de fútbol es un privilegio has tenido alguna reserva para aceptar este trabajo ninguna el público quiere una respuesta tuya he tenido muy poco tiempo para vale preferiría lo que hayáis dicho antes vas a intentar volver a tu antiguo club para traerte a tus anteriores compañeros para que se entreguen en el cuerpo técnico le voy a decir que que no sabría que decirte vas a fijarte en gente como André Horta para que se convierta en la base del equipo ahora le voy a decir que es un jugador tremendo en el supuesto de que algún representante lea tus comentarios hay algún área de la plantilla que quieras reforzar en el futuro no estoy dispuesto a hablar sobre fichajes se suele decir que con dinero se consiguen éxitos en el fútbol supongo que estarás encantado de tener tanto a tu disposición ¿no? vale vale voy a ir contestando lo que se me ocurra porque si no se nos baile el vídeo porque las ruedas de prensa a veces vale a menudo se dice que manager distinto prefieren vale esto venga venga se acabó vale aquí tenemos otro informe vale resumen sobre consejos jugadores en su último año bienvenida a los jugadores jefe Ariadna y bueno pues vamos a ir un poquito vamos a empezar con la con la historia de de Los Ángeles Fútbol Club vale nos pone aquí que fundado en 2018 o sea que es un equipo muy joven ya que fue fundado bueno a la altura que estamos en el juego pues prácticamente hace tres años Los Ángeles Fútbol Club es un equipo profesional estadounidense que disputa actualmente la mayor league software Los Ángeles Fútbol Club va a intentar repetir su posición de mitad de tabla en la MDS de la última temporada el club disputa sus partidos de casa en el Bank of California Stadium y tiene unas excelentes instalaciones de entrenamiento y unas grandes instalaciones de juveniles el campo de entrenamiento del club es el Bank of California Stadium el equipo también tiene una preparación de juniors adecuada y una red de captación de juveniles por encima de lo normal sin éxitos destacables en ninguna competición Los Ángeles Fútbol Club está esperando a llenar su disciplina de trofeos o sea como vemos aquí la previsión de la prensa para quedar escuarto es un equipo profesional con unas magníficas instalaciones de juveniles una reputación de juveniles nacional y unas excelentes instalaciones de entrenamiento vamos a ver así un poquito las instalaciones y bueno pues como vemos el nombre del estadio es Bank of California Stadium en la ciudad de Los Ángeles para una capacidad de 22.000 espectadores el club propietario del campo somos nosotros como hemos dicho tenemos unas espléndidas instalaciones de juveniles que esto nos va a venir muy bien una preparación de juniors adecuada y una política de juveniles por encima de la media que está bastante bastante bien en cuanto a equipos afiliados pues bueno únicamente tenemos a la academia de Los Ángeles Fútbol Club y luego pues a nivel general pues la región Norteamérica el apodo son los Wings como hemos visto año de fundación es 2018 la previsión de la prensa es cuarto eternos rivales ninguno otros rivales ninguno una economía pudiente que vamos a ver un poco la economía del equipo a ver como la lleva y bueno vemos que está bastante bien con un balance global muy bueno con unos beneficios y pérdidas también muy buenos aunque últimamente están teniendo algo de algo de pérdidas y bueno pues luego en deudas únicamente tenemos una deuda de fichajes de 37.405 euros que eso la verdad es que no tiene no tiene nada nada de especial luego en cuanto a la directiva bueno pues la seguridad del puesto es estable hay que tener en cuenta que acabamos de llegar ahora como hemos visto tenemos un presupuesto para sueldos de casi 32 millones y estamos gastando actualmente 7.100.000 o sea tenemos muchísimo margen para sueldos y tenemos 22 ni un poquito más de 22 millones y medio para fichajes he visto antes que están con la temporada empezada así que salvo los jugadores que hemos visto antes que van a venir dentro de un mes no vamos a hacer fichajes vamos a ir con la plantilla que tenemos actualmente para terminar esta temporada y luego ya cuando empiece la siguiente temporada pues miraremos a ver lo que podemos hacer y bueno pues luego en cuanto a empleados pues iremos mirando lo que tenemos y si lo podemos mejorar nos vamos a ir ahora ya sí que sí a ver la plantilla con la que vamos a contar y bueno vemos que tenemos una plantilla bastante bastante extensa tenemos tres porteros sobre todo destacar al jamaicano Ander Blake que sería nuestro mejor portero y bueno pues luego tendríamos también con una buena calidad a Jonathan Bond un jugador inglés de 28 de 28 años luego en defensa jugadores así interesantes fijándonos sobre todo en calidad y en potencial porque hay muchos jugadores que no conocemos pues bueno tendríamos a Emerson Santos el brasileño de 26 años con cuatro estrellas de calidad y cuatro estrellas de potencial luego también tendríamos a Ventura Alvarado jugador estadounidense de 28 años tendríamos a Joao Mutinho jugador joven portugués de 23 años este no es el Joao Mutinho que todos conocemos y es verdad que ha jugado también en el Sporting de Portugal pero bueno teniendo en cuenta que el Joao Mutinho que nosotros más conocemos el centrocampista pues bueno tendrá más edad a estas alturas en el año 2021 luego también bueno así en defensa como os he dicho pues el jugador más destacado que tendríamos sería Emerson Santos luego en el mediocampo pues tendríamos jugadores así interesantes como el argentino Federico Fatori tendríamos también a Michal Barrios colombiano de 30 años André Horta jugador portugués de 24 años y bueno pues luego también Luis Quiñones otro colombiano de 24 años y también pues estaría podría estar bastante bien Diego Hernández un estadounidense de 25 años que está seguido por tres equipos como son Vancouver Minnesota y Toronto y bueno pues en el mediocampo yo creo que serían los jugadores más interesantes que tendríamos en la plantilla y luego pues en delantera pues tendríamos Adama Diomande un jugador noruego veterano de 31 años y luego pues Stilson Duke un jugador creo que es de Haití sí de 21 años joven con dos estrellas y media de calidad pero tiene un potencial bastante bueno ya que puede llegar a las cuatro estrellas y media así que bueno sería un poquito lo más destacado que tendríamos en la plantilla sí es cierto que tenemos una plantilla bastante bastante amplia pero bueno tendremos que ir mirando a ver cómo a ver cómo va si vemos un poquito por media pues bueno el jugador que más que más media está teniendo a lo largo de la temporada pues es André Horta el jugador para jugar en el centro de campo de media punta portugués de 24 años luego estaría Federico Fatori que también tendría una media de un 7 y bueno pues luego ya todos los demás por debajo de por debajo de de Sipre luego en cuanto a goleadores pues bueno tenemos André Horta con 6 goles a Mike a Micha del Barrios con 5 goles y luego estarían pues Steve Seinduk y Adama Diomante con 3 goles cada cada uno pero bueno la verdad es que tendremos que ir viendo nosotros a ver cómo a ver cómo dirigimos al equipo todavía no os voy a comentar nada de las tácticas porque lo tengo lo tengo que ir mirando en el siguiente capítulo os comentaré un poquito mi intención que tengo para jugar con el con los ángeles pero bueno creo que me voy a decantar por un juego de toque de toque de balón intentaremos a ver si podemos hacer ese tipo de juego con este equipo lo que me da penita es que ya no está Carlos Vela me imaginaba que a estas alturas de año en el 2021 que Carlos Vela ya no se diría en los ángeles pero bueno me hubiera gustado que estuviera Carlos Vela luego en el segundo equipo juveniles o lo que sea bueno en la academia pues si vemos aquí por potencial pues tenemos algunos jugadores bastante interesantes y es verdad que son jovencitos con 16 y 17 años todos pero bueno habrá que ir mirando a ver si alguno se puede ir haciendo un huequito en el primer equipo si no es esta temporada la temporada que viene pero bueno creo que tenemos jugadores bastante interesantes en la academia de los ángeles el fútbol de los ángeles el fútbol luego en cuanto al tema de en cuanto al tema de dinámicas vamos a ver que como anda en cuanto a dinámicas el equipo y bueno la cohesión del equipo es bueno el ambiente del vestuario es muy bueno y el apoyo al manager es malo hay que tener en cuenta que bueno acabamos de llegar al club y se tienen que adaptar los jugadores a nuestra a nosotros más que nada luego tenemos bastantes jugadores preocupados que los tendremos que ir mirando y a ver si tenemos que arreglar las cosas con alguno en cuanto a la estructura pues vemos que tenemos dos líderes de equipo como son Blake y Horta luego tenemos tres jugadores muy influyentes y luego un grupo bastante amplio de jugadores influyentes y otro grupo también bastante amplio de otros jugadores aquí no nos pondrá casi nada como veis cero jugadores nos apoyan quince jugadores que no tienen opinión sobre nosotros y nueve jugadores que están en contra nuestra o sea nos tendremos que ganar el prestigio de estos nueve jugadores para que cambien de opinión sobre sobre nosotros luego en cuanto al tema de en cuanto al tema de empleados pues bueno la verdad es que en cuanto a preparadores no está nada mal sí que lo podemos subir bastante porque tenemos huecos para fichar así que iremos viendo los empleados luego en el equipo de captación más o menos lo mismo tendremos que fichar lo que nos haga falta y en el equipo médico pues más o menos lo mismo o sea tenemos huecos libres tanto en el equipo de preparadores como en el equipo de captación como en el equipo médico así que tendremos que ir mirando empleados para mejorar un poquito el tema de los empleados en nuestro en nuestro nuevo vamos a ver porque he visto antes que tenían la temporada comenzada así que vamos a ver cómo marchan en la en la clasificación y bueno pues vemos que estamos en la conferencia oeste actualmente hemos jugado 15 partidos si es verdad que hay equipos que han jugado ya 16 o 17 o 17 partidos y bueno pues actualmente estamos en novena posición con 5 partidos ganados 3 empatados y 7 perdidos 20 goles a favor y 17 en contra y 18 18 puntos como os he dicho pues bueno hay algún equipo hay algunos equipos que tienen 15 partidos como nosotros pero hay otros que tienen un partido más incluso alguno que tiene dos partidos dos partidos más así que bueno veremos a ver cómo a ver cómo nos va si vamos a ver las expectativas que tiene la directiva en las competiciones pues bueno vemos que aquí en la mayor league software las expectativas de la directiva es ser competitivo bueno no sé a qué llamarán ser competitivo yo me imagino a quedar de media tabla para arriba esto de suporte de SIELD MLS la verdad es que no sé realmente lo que lo que será no sé si será alguna copa aunque es como liga la verdad es que esto no sé no sé lo que es sinceramente y bueno pues las expectativas de la directiva es quedar en la zona en la zona alta y en la copa de Estados Unidos las expectativas es llegar a la semifinal y jugaremos la cuarta ronda contra el Southern California que si no recuerdo mal es el primer equipo es el primer partido que vamos a tener que dirigir nosotros exactamente que es el el partido que tienen que jugar mañana o sea vamos a debutar con el con los Ángeles Fútbol Club en la cuarta ronda de la copa de Estados Unidos la verdad es que viene de de una buena racha de tres victorias consecutivas contra Atlanta United de United y New York si es verdad que traía una racha bastante bastante mala pero bueno los últimos tres partidos parece que se ha recuperado y veremos a ver cómo rinde el equipo con nosotros de entrenadores eso lo tendremos que lo tendremos que ir viendo un poquito y bueno pues creo que poco más nos queda por que poco más nos queda por ver yo creo que más o menos hemos visto todo lo que nos vamos a encontrar en el club como ya os he dicho nos tendremos que ir haciendo un poco a lo que es la MLS le tendremos que echar un vistazo a lo que son las reglas para ver cómo cómo va la MLS en cuanto en cuanto a reglas y bueno pues deciros que si vosotros conocéis la MLS y me queréis echar una mano pues todos los consejos que me dejéis en la cajita de comentarios pues serán bien serán bien recibidos y nada pues hasta aquí el capítulo de hoy en el que nos vamos a hacer ya cargo de Los Ángeles Fútbol Club va a empezar nuestro próximo reto nada más y nada menos que la MLS la liga estadounidense y como siempre deciros que si os ha gustado no os olvidéis de dejar un buen like comentar si podéis también compartir el vídeo para que más gente empiece a conocer nuestro canal si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal os agradecería de corazón que os suscribierais no os olvidéis de activar la campanita que os proporciona youtube para no perderos ningún vídeo del canal en la descripción tendréis mis redes sociales por si me queréis seguir también tendréis otro link de interés por si le queréis echar un vistazo y algo de lo que hay os puede llegar a interesar y nada yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao chau